Que nos cuente un poquito lo que ha sido este operativo que permitió detectar vino irregular, está bien dicho así, en la frontera nacional. Sí, para poner un poco en contexto, es una operación que la venimos trabajando hace varias semanas, en silencio, porque estas operaciones se hacen sin que se filtre. En el sector vitivinícola conocemos un poco de esto, que del lado brasilero muchas veces se etiquetan botellas con marcas prestigiosas sobre vinos que no lo son. Claro, para eso está la denominación de origen, no tiene que salir ya etiquetado y todo listo aquí desde Mendoza. Entre otras cosas, entonces muchas bodegas sufren este tipo de fraude, donde generan etiquetas que no son las reales, sobre vinos que no son los reales. Pero perdóneme, como que fueran vinos mendocinos. Mendocinos, San Juanino, San Juanino. Bueno, argentinos, en todo caso, para hacerlo más amplio. Claro, uno compra vinos del lado brasilero, de una cierta calidad, y lo etiquetan con vinos de altísima calidad. Qué bárbaro. Eso se sabe un poco en el sector de qué está pasando, y bueno, a partir de contactos con distintas bodegas que estaban sufriendo esto, iniciamos junto a Cancillería, junto a la Embajada, junto a FIP, un operativo que fue muy grande, en Dionisio Ciequeira, en Irigoyen. Estas son las imágenes, ¿no? Del operativo. Correcto. Donde encontramos aproximadamente 1.900 botellas en estado irregular. Estado irregular de etiquetado que no condice con las normas que se exigen desde el instituto para que estos vinos sean exportados de manera correcta. ¿Todo esto, Martín? Es un depósito muy grande, fue en el día de ayer, había helicópteros, estaba toda la gente de AFIP, la gente de Brasil, un operativo conjunto entre Brasil y Argentina para desbaratar esta situación que se está dando, y sobre todo, para ponerse del lado de la empresa que está haciendo las cosas bien, de la bodega que está haciendo las cosas bien. Imagínate que vos llegaste, ubicás en un mercado como Brasil, metés tu vino, lo empezás a comercializar y después aparecen estas cosas. ¿Te tira para atrás? Te tira para atrás. Entonces, nos parecía sumamente importante empezar a trabajar sobre este tema. A nosotros nos toca la responsabilidad de analizarlo químicamente, con todos los datos analíticos, para corroborar lo que sospechamos, en gran parte, de que estos son vinos que no condicen la etiqueta con la empresa. Con lo cual, nos estamos poniendo de lado del empresariado, nos estamos poniendo de lado de la comercialización que tanto necesitamos, de la exportación y de conservar la calidad argentina, en este caso mendocina, de nuestros vinos en un mercado tan importante como el brasileño. Martín, acaba de nombrar una palabra clave, exportación. No está al recontra tanto de lo que ha pasado con la soja, del dólar diferencial para la soja y del reclamo del resto de los sectores, entre otros sectores, el sector vitivinícola. ¿Puede haber algo de eso? ¿Ha tenido alguna charla quizás con el ministro de Economía, dada su cercanía política? ¿O no hay caso? ¿No va a ser posible? Yo lo veo difícil. Lo veo difícil porque la medida es transitoria sobre una economía regional como es la soja. Es una medida transitoria que se ha tomado para obtener los dólares que aún no están liquidados. En el sector vitivinícola generalmente se piensa lejos, se piensa con estrategia a largo plazo. Si bien las medidas de corto plazo siempre sirven, no es lo que generalmente la vitivinicultura está buscando. También quiero ser claro con esto, lo veo difícil en ese sentido. El Estado Nacional ya ha hecho de alguna manera un esfuerzo con el tema de retenciones y derechos al sector vitivinícola para que se entienda cada vez que se realiza una exportación se reintegra una parte de esa exportación y se retiene una parte de esa exportación. En el año 2020 a pedido del sector, creo que hace más de 15 años se venía pidiendo, se aumentaron los reintegros por cada exportación y se bajaron los derechos por cada exportación. Entonces se generó una brecha amplia, una diferencia positiva que hacía muchísimos años que no se lograba y que creo que el Estado Nacional hizo un gran esfuerzo para que eso se lograra. Hoy creo que también hay pedidos y que son justos y que creo que todos los que comercializan tratan de mejorar su rentabilidad y me parece que está muy bien. Creo que también hay reclamos respecto a impuestos provinciales, como es el ingreso bruto, donde afecta en este caso a la totalidad de las bodegas. Los derechos de exportación o las retenciones, casi el 70% de las bodegas o no lo paga o paga la mitad. Estamos hablando de que han quedado 90 bodegas pagando una retención. En cambio, ingresos brutos alcanza casi a mil bodegas. ¿Y eso porque no todas exportan? No todas exportan. Aproximadamente exportan un poco más de 350 bodegas en el total del país, de las cuales el 70% ya se han beneficiado con estas medidas del gobierno nacional y hoy están reclamando un poco el acompañamiento con ingresos brutos desde el gobierno provincial. Porque ayer leí algunos artífices justamente del vino aquí en Mendoza asustados o no, alertados por la inflación porque obviamente les resta competitividad, claro, pero nos afecta a todo en la inflación, ¿no? Y por ahí también venía un poco el reclamo. Claramente, claramente. Sí estoy viendo una aceleración en la actualización del tipo de cambio oficial que eso obviamente ayuda a los exportadores, tal vez no en la velocidad y en el tiempo que uno pretende como exportador, poniéndome un poco del lado de que exporte y que vende. De que saca el vino afuera, sí. Pero bueno, son variables que los economistas te lo saben mucho mejor, no tocas una y afectas otra. Entonces, tiene que ser de alguna manera equilibrado y con sentido común para que se vaya acompañando. Obviamente, la inflación afecta a todas las economías regionales y es el gran problema que hoy tenemos. Pero el dólar vino entonces, por ponerle un nombre, no lo ve. Es una opinión personal. No tengo información para aseverarlo. Lo que veo es que el Estado Nacional ya hizo el esfuerzo con los reintegros y las detenciones y es una medida excepcional que se toma para obtener dólares de la soja que están pendientes. La industria vitivinícola funciona de otra manera que la soja. Generalmente, en la industria vitivinícola, cuando nos pagan desde afuera, lo primero que hacemos es meter la plata porque la necesitamos. No especulamos desde el sector dejando la plata parada y no ingresándola. Generalmente, la metemos para seguirla trabajando porque básicamente somos una industria que genera y desarrolla al sector y que todo lo que entra lo va a ir reinvirtiendo. En la soja no es tan así. Muchas liquidaciones las dejan pendientes porque o no la necesitan ingresar o están esperando una mejora a cambiar. Agustina. Martín, el gobernador ha pedido, trascendió el viernes pasado, una reunión con Sergio Massa para hablar justamente del sector vitivinícola. No sé si usted está al tanto de ese pedido, de si a lo mejor piensa que debería haber ido primero con usted como titular del INV. ¿Cómo ve toda esa situación? Es importante que el sector discuta y plantee no solamente críticas, sino aportes tanto al gobierno provincial como al gobierno nacional. entiendo que todas las reuniones son importantes, entiendo que es importante que el sector vitivinícola, pero todo el sector vitivinícola, se junte no solamente con las autoridades nacionales sino con las autoridades provinciales. En ese caso se dan los reclamos lógicos. Uno cuando se junta con el sector siempre van a haber reclamos. Cuando te juntas con el gobierno nacional seguramente vas a pedir por detenciones y dólares y cuando te juntas con el gobierno provincial vas a pedir por la eliminación de ingresos brutos. Es lógico que pase eso. Hace a la buena convivencia, el sector vitivinícola trabaja muy bien con el sector público y creo que está bueno que esto pase, que se concreten las decisiones, pero que vayamos también con medidas estratégicas y de largo plazo, porque si no nos quedamos pensando siempre en medidas coyunturales y de corto plazo. Claro, pero no hay ninguna novedad respecto a esa reunión que pueda llegar a darse o no sé si usted está intercediendo también. No tengo conocimiento de que haya habido algún llamado de gobernador hacia el ministro Massa, yo no tengo conocimiento de eso. Entiendo que quedaron en eso, en que se iba a hacer esa gestión, desconozco si se ha logrado. Sobre todo porque están muy preocupados con el tema de las importaciones, que usted sabrá. Sí, ahí a mí me llama la atención un poco. La industria vitivinícola, el sector vitivinícola es un sector exportador, no es importador. Nosotros tenemos dos insumos, básicamente, que se importan. El corcho, el cornoque, porque en Argentina no hay al cornoque, que son para los vinos premium, y las barricas de roble francés. Sí. Son los dos insumos más importados, de alguna manera. Yo tengo charlas permanentes con el sector, y les pregunto si están teniendo, si han tenido de golpe problemas en la importación, y la respuesta que me dan es que vienen como siempre, a veces salen rápido las importaciones, a veces se demoran un poquito más, pero no están viendo un problema de abastecimiento, de corcho al cornoque, o de barricas de roble. Obviamente, siempre es bueno estar atento, estar solicitando de que no pase, pero hay que hablar con los actores, hay que hablar con las bodegas, con los que importan, para saber cómo está esta situación. Incluso, incluso, el corcho al cornoque se maneja con una importación que se llama importación temporaria. Sí. ¿Qué significa eso? Que importamos el corcho para después exportarlo, con lo cual no cuenta como importación. Porque sale en la botella, ¿no? Sale en la botella, o sea, traemos el corcho, tapamos y se vuelve a exportar. Pero es una metodología que se llama importación temporaria. Los que conocen de este tema saben de lo que estoy hablando, lo explico en forma práctica para que se entienda.